Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de los 100 días de su tercer año de gestión. En este informe, López Obrador afirmó que ya a mediados de este año la economía se estaría recuperando a niveles previos de la pandemia. Para hablar acerca de este tema, en la línea telefónica, y le agradezco, Sergio Negrete Cárdenas, él es profesor de tiempo completo en la Escuela de Negocios del ITESO. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Un honor estar contigo, con todo tu auditorio y estoy a tus órdenes. Muy amable, profesor. Pues coméntanos un poco la visión de usted, un especialista en negocios, en materia económica. Lo dicho por el presidente, ¿sí vamos en ese camino para que ya a mediados del año la economía del país esté recuperada a lo que se tenía antes de la pandemia? De ninguna manera, y te voy a citar cifras del presidente. O sea, no te voy a referir a mi opinión, que la tengo, sino a las propias cifras que presentó López Obrador. Dijo, por ejemplo, que ya se esperaba una recuperación del 5% en el año, en el año como un todo. Y lo presentó como algo muy bueno. A ver, bueno, 5 sin duda es mejor que 4 o que 3. Pero sucede que el año pasado la contracción fue de 8.5. Entonces, yo no podría hablarte de recuperación cuando dijo que vamos a crecer 5 y caímos 8.5 el año pasado. Entonces, yo ya te apuntaría eso, Wendy. Déjate apunto otras cifras antes de mayor intercambio. Que es que dijo el día de ayer, hemos recuperado, con respecto a él, durante la pandemia, pues la pérdida de empleos. Presumió, hemos recuperado 538.013 empleos. Lo curioso es que el primero de diciembre, en su informe anterior, de los numerosos informes que presenta el presidente a cada rato con el menor pretexto, en el informe anterior, que fue el primero de diciembre de 20, ese por sus dos años, dijo, hemos recuperado 555.600. O sea, ayer presumió que se habían recuperado 538.000 y hace cuatro meses que se habían recuperado 555.600. Esto está en las transcripciones y, bueno, los audios, todo. Esto es cifras del propio presidente, no son otros datos. Entonces, bueno, pues veo yo un poco complicado con estas cifras, salvo que las matemáticas mientan, ver una pérdida de 17 mil empleos en cuatro meses como un signo de recuperación. En este sentido, ¿qué se requeriría, profesor, para realmente apuntalar la economía mexicana y regresar a estos niveles previos a la pandemia y crecer aún más? Porque, bueno, eso es lo que se ha venido esperando ya desde hace algunos años, un crecimiento real de la economía en México. Absolutamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo que tienes que hacer es atraer inversión, fomentar la inversión, crear el clima adecuado para la inversión, porque pues la inversión te abre negocios, te amplía negocios y eso crea empleos. O sea, la única llave para una recuperación económica es un ambiente adecuado para la inversión y el aumento de la productividad. Básicamente son esas dos cosas. Si tú te pones a amenazar a inversionistas privados, a casi casi nacionalizar en cuestión de hidrocarburos con una nueva ley, a pelearte con inversionistas extranjeros, a cerrarles una cervecería que iban a construir la de Constellation Brand, o sea, lo que voy es que si todas las señales que tú estás dando desde antes de la pandemia y durante la pandemia es de rechazo a la inversión, de ataque a la inversión privada, vas en la dirección exactamente contraria a lo que hay que hacer y por eso, entre otras razones, pues no estamos viendo una recuperación, sino que nos mantenemos con gravísimos problemas y seguiremos, por desgracia, con gravísimos problemas. O sea, lo que se tiene que hacer y lo que es claro, lo que es de libro de texto, vamos a llamarle así, o más bien, no libro de texto, sentido común, fomentar la inversión para la creación del empleo, no se está haciendo. Y entonces uno se preguntaría, profesor, entonces, ¿dónde está todo lo que nos están anunciando, la creación del Tren Maya, el aeropuerto? ¿Dónde entonces quedaría todo el trabajo interno que se está realizando en el país con miras de crecimiento económico? Bueno, a ver, no, no, tú puedes decir, vamos a, te invento una cifra, por favor, esto es totalmente inventado. Vamos a decir que yo te digo que con el Tren Maya se van a crear 3 mil empleos. Bueno, puede ser, digamos eso, pero si yo te estoy destruyendo decenas de miles de empleos con otras medidas, entonces el resultado neto es negativo. No digo que el Tren Maya no cree empleos, o la refinería, o el aeropuerto, simplemente que esos empleos que, entre comillas, se están creando, porque igual hubo otra destrucción por ahí, pero bueno, suponiendo que se están creando empleos con esos tres proyectos, pues son infinitamente insuficientes para compensar lo que estás destruyendo por otra parte. Claro. Y entonces, bueno, una vez que hubiera quizá la intención por parte del gobierno de atraer estas inversiones, de no ahuyentarlas, ¿qué sería entonces el camino? ¿Por dónde se pretendería o por dónde se debería de comenzar para que todavía en estos tres años que quedan de gobierno, pues las cosas salgan como ellos dicen que deben de salir? Wendy, yo encantado te contesto, pero me estás presentando un escenario irrealista, que el gobierno de repente, digamos, ve la luz, dice, ok, hay que atraer inversión, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí te diría que es lo que sí se tiene que hacer, pero estoy seguro que no se va a hacer, hago esa aclaración. Fomentar la seguridad ciudadana de negocios, porque claro, uno de los principales problemas para las pequeñas empresas es la extorsión. Entonces, esto no es estrictamente económico, pero es importantísimo. Es fomentar la seguridad a todos los niveles para evitar la extorsión, aperturar la economía a toda clase de inversiones, o sea, decir, ya dejar de atacar en el sector energético, dejar de cuestionar empresarios, dejar de realmente usar el gobierno como una forma de ataque a cualquier persona que se les oponga, dejar de usar el SAT buscando extraer impuestos a toda costa, que también es un problema para fomentar la inversión. Entonces, digo, hay, por cierto, digo, pueden tener la cuestión de los impuestos, ¿no? El gobierno tiene que financiarse, pero sin recurrir a medidas que realmente sean como de ataque a la inversión. Entonces, todas estas medidas serían fundamentales. De preferencia, dejar a un lado la refinería de Dos Bocas, que va a ser un monstruo, que va a requerir subsidios impresionantes, lo mismo que el Tren Maya, lo mismo que el aeropuerto, y esos dineros, dedicarlos a tres cosas, cosas, educación, salud y seguridad. Bueno, y vaya que salud en estos momentos, mejor, perdón, salud en primerísimo lugar. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno y es lo que te puedo asegurar después de dos años y meses de administración, que no va a ser ni ahora ni nunca. Pues sí, pues, profesor, yo le agradezco mucho esta conversación y seguramente le estaremos dando lata en los próximos cien días, ¿no? Ya ve que viene otro informe. No, no, es la ventaja que hay tantos informes que es un placer estar contigo y con todo el auditorio de imagen. Eso sí es algo maravilloso de tanto informe. Agradecidísimo, Wendy, y pues muy buen día para ti y para todos. También para usted, profesor. Muchas gracias, Sergio Negrete, profesor de tiempo completo de la Escuela de Negocios del ITESO.